El IBEX 35 ha bajado este viernes un 1% hasta 8.036 puntos y ha caído un 2,3% en la semana. El selectivo pierde así todo lo ha ganado en la primera semana del año cuando subió un 4%. Las palabras de Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, rebajando el optimismo y advirtiendo de los graves riesgos para la recuperación económica que implica la pandemia, no han gustado a los inversores. Además, la Unión Europea quiere limitar aún más los viajes considerados como no esenciales y todos estos factores provocados por la virulencia de la tercera ola de la pandemia han afectado al sentimiento del mercado. Por análisis técnico, lo positivo es que el IBEX 35 ha conseguido aguantar el soporte de 8.000 puntos y los analistas técnicos tienen la esperanza de que a partir de estos niveles pueda reestructurarse al alza con objetivo en esos máximos anuales que marcó a principios de año por encima de 8.400 puntos.